Buenos días o buenas noches, mi nombre es MavD y bienvenidos a otro capítulo de Pokémon Glaze. En el capítulo pasado, nos enfrentamos al gimnasio más difícil de la historia, el más estresante de todos. Y ni siquiera fue gracias a su líder. Literalmente el gimnasio era la cosa más estúpida que... Ay, no, no voy a entrar de nuevo en furia con eso. Y ahí ahora... Ah, y también derrotamos al... Ey, esta es la última medalla. Pero un momento. Uno, dos, tres, cuatro... Que nada más hay siete medallas. Ah, qué cosa más rara. Ah, ni idea. Pero también derrotamos a Silver y nos dio su medalla. Y no quiero hablar de su gimnasio, no quiero hablar de Silver nunca más. Bueno, de aquí. Ah, qué raro. ¿Por qué no más hay siete medallas en esta región? O sea, es que el problema yo creo que fue que... O sea, para hacer esto, lo que fue que hicieron fue que quitaron lo de la zona de batalla, ¿no? Y esta no es Yoto. Esto no es Yota, lo siento. Eh, quitarnos lo de la zona de batalla. Y creo que en la zona de batalla nada más hayan siete retos. Así que por eso es que nada más hay siete pedazos... Eh, espacios para medallas. Vamos a ver... Vamos a ver... Yo creo que la siguiente está para la derecha de... Ya, aquí no era. Aquí no era. Aquí no era. Eh, después de toda la pokebola que le di a Korn... Ya estará hecha. Digo, el... El... El bonguri. Nos dio una bola nido. No sé, siento que esas bolas nunca han sido... Bueno, tal vez sí tienen sus usos, pero yo nunca las he usado bien. Vamos a ver, ahora sí, vámonos a la ciudad que quiero ir, que es... Ninguna de estas... Iris. No, la música, corre. Sin más, no me equivoco, creo que para acá es donde está el siguiente gimnasio. Sí. Sí, acá va. Y me da un poquito... Ah, y este es un entrenador. ¿Has estado en el monte mortero? No sé por qué pienso que en ese monte nada más va a haber Pokémon legendario. Eso, para eso yo creo que se va a usar ese monte después. Ay, se autodestruyó, pero no me quitó nada porque tengo buena defensa. Y un golem. La pregunta es, ¿soportaré dos autodestrucciones? Ah, bueno, pero este no me hizo. Porque verdaderamente nada más pudimos hacer esto y... Y ir hacia la derecha y ya. Ahí hay un... Ah, yo tengo cortes, ¿verdad? Aunque esto no me va a hacer para conseguir puros bonguri. No sé ni para qué lo quiero. En el capítulo pasado también me acordé... Para qué, que es la otra cosa que quería hacer que no había hecho. Pero vamos a llegar primero al siguiente pueblo antes de hacer eso. Ey, todo tiene nieve. Qué divertido. Lo cual tiene sentido porque... El siguiente gimnasio es de hielo. Hace frío como para pescar. Entremos en calor. No, un garra 2. Vamos, curame. Este ataque es tan bueno, en verdad. Sobre todo con la defensa que tiene Rox. Acábalo con tu finta. Milote. Creo que... Creo que Rox puede. ¿En verdad? Rox... O sea... Demorará en matar a un enemigo, pero... Lo mata bien, ¿eh? Bien muerto. O sea, lo bueno es, Rox. Ey, más... Patinadores. Vamos a acelerar este proceso también porque... Quiero llegar hoy, ¿eh? Vamos a poner a chica de primero. Ok, no. No, 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 no. Chica, no es tan buena idea que... Que esté de primero porque... Hielo destruye a dragón. Y ha volado. Ah, no, chica, es 4S débil contra Hielo. Se me ha olvidado. Ah, y sobre todo contra este bicho. Y ese bicho iba a ser más rápido que chica de cañón. Ok, llegamos al siguiente. Salvar, registrar el lugar. Siempre, como siempre. No hay mucho en este lugar, ¿no? Vamos a curarnos rapidito en cámara porque me da pereza parar. Ok, vamos a ver. Ah, y el gimnasio tiene un papel. El gimnasio del pueblo de Ecuador ha sido cerrado. Y entonces, ¿cómo consiguió la medalla? Si más no me equivoco, Price. ¿No era del equipo Rockedol? O algo así. O me equivoco. Eh, ¿cómo? ¿Ah? ¿Cómo llego ahí? Basura, por favor. No. Quiero escribir una pequeña historia sobre la tienda. Todo iba perfecto en Yoto hasta que oímos remores del Team Rocket, pero nos sospechábamos que fueran a visitar todos los sitios. Nos raptaron y utilizaron la tienda como base secreta. Usaron las ondas de la radio para evolucionar a un Pokémon. Estas escaleras llevan a su base inferior, pero por seguridad hemos bloqueado la entrada. Ya no hay que temer nada. Ok, yo no creo que la... Yo no creo que su guarida fuera la malvada. Creo que es ellos. Tener la guarida ahí cerrada no... No va a disminuir la... La maldad que había ahí. Vamos a comprobar de estos. Porque me faltan. ¿Pero el gimnasio está cerrado para siempre o qué? ¿Cuántos más de ahí me faltan? Dos. Ah, pero es que falta la de Jasmine también. ¿Dónde está Jasmine? Ni idea. Vamos al monte... Al lago Furia. Yo no sé cómo se llamaba. En este caso, Ruta 43 al parecer. Ay, no usé repelendo. Wow, un Slaynum. Que poco más fuerte. A ver... ¿Dónde está aquí? Ay, se me están gastando bastante rápido los repelentes, la verdad. Vas a ver el lago Furia también. Ay, ese se llama el lago Furia. Esos recuerdos míos. ¿Por qué tienes un Gaba en 50 y...? ¿El no evolución en 50? Sí, pero el evolución en 50. ¿Por qué? ¿Pudiste haber tenido tres Garchons? Esta es una de las cosas que no entiendo por qué hacen algunos entrenadores. O bueno, algún... ¿Por qué hacen Nintendo, mejor dicho? Porque también lo hacen en los juegos originales. ¿Has intentado ir por la hierba? Sí. Tiene nievecita. Es que hay puros golen con este bicho. Tiene todos los Pokémon de Brook. Si Brook tuviera... En alguna otra generación, creo que esos son los Pokémon que tendría. ¿Y por acá abajo? Absolutamente nada. ¿Quién eres tú? Ay. Acabemos con este bicho que quiero ver si hay algo en el lago Furia. Dudo porque supuestamente Red... Bueno, no. Red... Bueno, Red vencía al Garados. Nunca decía por ningún lado que... Ay, ese no me va a dejar pasar. Ah, sí, sí me va a dejar pasar. Nunca decía en ningún lado que Red capturaba... Espera, ¿era Red? No, Ethan. ¿De qué estoy hablando? Red es el de primera generación. O sea, Ethan nunca capturó a Garados. De por sí. Y me pregunto por qué estar entrenando tanto a... ¡Teliver! ¿En serio? Es uno de los Pokémon más débiles que existe. No, sin... Sin molestar, en verdad. Es uno de los Pokémon más débiles que existe. Tiene uno de los stats más bajos posibles en Pokémon. Junto con Farfetch'd y el... El pececito que tiene forma de corazón. Que no me acuerdo cómo se llama así. ¿Qué hay en este camino? Ah, yo tengo corte. Estoy bow. Siempre se me olvida. Y otro corte. Esto es un laberinto. Y cogí el camino con el... Ah, mira, aquí hay algo. Directo. Y para acá. A la derecha. Ah, aquí nada más retar. Así que no importa. Creo que este me llega al camino original. Ah, no. Una perla grande. Y este me lleva a la casa. ¿Está bien en esta casa? ¿Quién lo sabe? ¿Hola? ¡Hola! Hay algo en la basura, ¿verdad? He vivido en soledad durante muchos años perfeccionando esta MT congelada. ¡Wow! No me digas que también la vamos a tener. Sí, yo creo que yo tengo todas las MT de hielo. Poder oculto. ¿Por qué está congelada en...? Ahora que lo pienso, ¿cómo se determina el tipo de poder oculto? No sé. Siempre he querido saber eso. Varía dependiendo del Pokémon. No sé. Siempre he querido saber cómo se determina. Tal vez lo busque por ahí. Pero por ahora vamos a ver si podemos regresar rápido. Creo que los encuentro cuando llego. Quiero llegar... Quiero ir para la izquierda primero para ver si había algo para allá. Ok, vuelvo. A ver, ¿habrá algo aquí? Restará todo. Ok, vamos al lago, pues. Vengo rápido. Ok. En camino hacia allá. Entré al agua y literalmente encontré un mágica en el nivel 73. ¡Wow! Y no me dejó escapar. La primera vez intenté escapar una vez y no me dejó. Y también encontré una poca bola. ¡Ey! Ah, ok. Yo pensé que no íbamos a poder pasar por aquí. No podía... No pudo usar corte en el agua. Caí en esta poca bola. Ahí. Pepita. ¡Wow! De porquería. Ok, ya estamos aquí mismo, así que no voy a cortar de nuevo. ¡No me reten nada! ¡Eso! Yay, lago furia. ¿Hay algo ahí? ¡Ay! Esto es un entrenador. Pensé que nada más iba a ser alguien que me dijera. Dije, hola. Y yo le decía, hola. Y... Ay, este es veneno. Que eso no le afecta. ¿Fantasma? Pinta. Lo que sea. Usa cualquier... Usa todas tus habilidades. Igual no te va a bajar nada de vida. Otra tentacuera, ¿eh? Ahí se le quitó bastante. ¡Wow! Ahora sí, con... Gracias al... Al huevo... Huevo de la suerte... Eh... Eh... Si hay burbuja en el agua. Sí, pero... ¿Cómo lo capturo si no tengo...? Me entiendo. ¿Cómo se supone que capturo un Pokémon si no tengo caña de pescar? ¿Y nadie me la quiere dar? Tú me vas a dar una caña de pesca, ¿verdad? Ah, ya no. Hey, un... Smurril. Ah, no. Era un pinche entrenador también. Eh... Au. En verdad se me ha quitado dos tantitos, ¿eh? Pero es porque en verdad es ataque fuerte. No. Ok. Nadie me va a dar la caña de pescar. Tú eres un entrenador. Estoy seguro. Y tú también. Estoy casi seguro que... La caña de pescar me la debieron haber dado ya hace rato. Y no me la... No me la dieron por alguna razón. Eh, eso no me ocurrió casi... Ay, es que hay otro... Hay otro... Mmm... No, esto no me sale bien. Hay otro tipo de... De terreno. Que es... Lluvia. Creo que cuando es lluvia... Ese es uno de los pocos que hace que... Que me cure menos ese... Esa habilidad. Vamos a acabar con todos sus Garados. Que por lo menos tiene Garados y no un Magikar tonto de nivel 73. Así que a este... A este pescador yo lo respeto un poco más. Ay, no me digas. Que vas a... Tú sí vas a tener Magikar. Oh. Ey, este Pokémon no es nada malo, la verdad. A mí me... A ver, yo antes he gustado bastante este Pokémon. Sobre todo en... En Golisilver. No leí. Ah, este tampoco... Tampoco es bastante malo. Este tampoco es malo, la verdad. Es bastante decente. Y creo que ese tipaje era... Ah, no. Eso es Veneno Agua. Ese es el mismo que Tentacul. Iba a decir que ese tipaje era raro, pero no. Eh, no. Absolutamente no. Ok. Entonces nadie me va a dar la caña de pescar. Y nadie me va... Nadie de tiempo aquí. Tampoco hay ningún Garadus en... En el... En el agua. Así que probablemente... No... Sí lo capturaron, no sé. Ok, vuelvo en un momento. Ok, supongo que no queda nada más que tratar de... Seguir hacia la derecha porque... No veo... Ay, aquí está. Price. Me llaman Price. El profesor invernal imparable. Pero... Ya estoy muy viejo para... Para los trotes. Pero a ti se te va... Ve fácil. Coge esto y anda. Creo que eso es Rayo Hielo. Y creo que ya lo tengo. Enderino. Ah. Enderino. ¿Dónde está esa ciudad? Eh, sí era... Ah, no. Es Ventisca. Igual ya la tenía también. ¿Hace dónde está ese pueblo? Necesito un mapa. ¿Dónde está el mapa? ¿Mapa? ¿Mapa? Sé que por aquí había o no. ¿Dónde estaba el mapa? Parece que vimos uno antes. Ahí está. ¿Dónde está esa ciudad? Enderino. ¿Dónde está? No. ¿Dónde está esa ciudad? ¿Dónde está esa ciudad? Enderino. ¿Dónde está esa ciudad? Espera, este no. Este no es el de Gimnasio Dragón. Qué raro. Moraría que ese era el del... Era la del Gimnasio Dragón. A ver, lo quitaron. Tal vez en este juego sí hay siete medallas nada más. No sé. Me imagino que es así porque por limitaciones del juego. O sea, no podía programar otra medalla en el lugar donde nada más habían siete. Pero no sé. Me parece que en este capítulo no llegaremos a ese Gimnasio. Así que vamos simplemente a... A pelear lo más que podamos. Creo que deberían aprovechar que por aquí voy a encontrar varios Pokémon de hielo. Y en tratar de entrenar un poco a insecto. Aunque insecto es débil contra hielo, pero... No creo que... Ah, y esto no... ¿Esto le afecta? Ah, sí se le afecta. Pensé que no le afectaba por un momento. Creo que voy a intentar entrenar insecto. No le voy a poner el huevo de la suerte porque... Necesita el ataque. Necesita ese ataque. Ese... Ese objeto que tiene para tratar de... De quitar más. Con él... Tristemente tiene un ataque... Digo, tiene... Bueno, sí. Su ataque es bastante malo. El de la roca. El de la tira roca. Pero no tengo una mejor. Yay. Y me estoy muriendo. Voy a tener que curarme. Esto no es curarme. A ver... No causan esta raíz. Voy a intentar usarla. Un poco de desperdicio, pero... A la vez no. ¿Hay algún entrenador por acá arriba? Hay uno. Hey, tú no eres un Pokémon de hielo. Igual eres débil. Oh, ese ataque furia quita bastante, ¿eh? Eso me recuerda que con ese ataque furia quiero hacer algo. Pero... Ahora es bueno. Vamos a seguir con la cueva. Hey. Cavar. No puedes usar cavar sin la medalla noche de perene. Huh. Creo que esta es una MT única de este juego también. Oh, no. Cavar es dick. Estoy al helado. Supongo que se lo podemos enseñar... 80 de daño. Está decente. Ay. Rux lo puede aprender. Sería buena idea. No sé. Ahora que lo pienso, no creo. Todos lo pueden aprender. Bueno, todos los que tienen ataque de tierra ahora mismo lo pueden aprender. Creo que se lo voy a enseñar a John por ahora. Después le enseñaré... Eh... Después le enseño... Terremoto de nuevo, obviamente es mejor. Pero... Por ahora creo que se lo voy a enseñar a John. So, John no es... Es el que menos necesita cavar porque... No hay muchas cosas que le puede ganar con cavar. Que no le puede ganar con su ataque normal. Hey, esta cueva es bien diferente. Me imagino que aquí se puede conseguir a uno de los Pokémon esos legendarios que es de hielo. El de la generación 5. Pero ni idea. Vamos a ver... Ok, voy a usar reparente. Ya me estoy molestando. Estaba en... No. Ahora estoy. ¿Dónde debería estar? Ok, veamos... ¡Hola! Ah, interesante. Espero que esto es otro locuado porque en verdad no tengo ganas de... Ay... Al parecer no. Iba a decir que no tenía ganas de una cava larga, pero... Al parecer va a ser más larga de lo que esperaba. Por lo menos no tiene ningún puzzle. No está demorándome gracias a eso. Y otro anti-derretir. Ya yo tenía uno también. No entiendo por qué en este bolo... Los objetos se repiten tanto. O sea que hubiéramos llegado hasta aquí y no hubiéramos tenido treparruca. Qué suerte que en verdad le enseñé eso a uno de mis Pokémon principios. Ah, ok. No. ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo se supone que llego ahí? Porque... Romper esa piedra no me va a servir de nada, verdaderamente. Bueno, no tengo ni idea cómo llego ahí. ¿Pero que hay algo... ¿Qué puedo hacer aquí? No. Tal vez más adelante retiren... Que muevan esa piedra, no sé. Ya me había asustado porque vi la piedra de romperroca y me quedé... Es que... Ay, no tengo romperroca. Pero al final lo necesitamos. Ok, vamos a coger aquí hacia arriba y... Por favor salida. No. Ay, hice... Tomé la decisión correcta. Creo que está... Esta pantalla es exactamente igual a la que estaba en Goal y Silver. Yay. Salimos. Uy. ¿Qué hay aquí? Hace congelada. Ok, vamos a salvar. Y... Dejaremos un capítulo hasta aquí. Así que si les gustó este capítulo, recuerden siempre a dejarme un me gusta. Y recuerden siempre a seguir sus sueños. Este fue MapD y nos vemos pronto.